Si supieras que todas las noches yo sueño contigo Encima de ti yo dándote castigo Y yo sé que tú me ves como amigo Pero en realidad Quiero hacerte pero no me nace Quizás por mí no le dé que me rechace Ya quiero quitarme todos los disfraces Solo dime cuándo Quién estará esperando Sé lo que estás buscando Y el momento de nosotros poco a poco va llegando Solo dime cuándo Quién estará esperando Sé lo que estás buscando Y el momento de nosotros poco a poco va llegando ¿Qué pasó, mamá? Mírame a la cara Así te enfocaría que esto pasara No sé por qué con otros me comparo Pero deja de medirme ya con la misma vara El miedo que tenía ya se fue Te ablocaron a mi Lidl y Lidl Una nena como tú ya no se ve Toda tu vida solo permítame Me mata Que no tomamos la química Pa' empezar lo de los ojos Me mata Que teniendo lo que buscas Tú te refugias en otro mar Si supieras que todas las noches yo sueño contigo Encima de ti yo dándote castigo Y yo sé que tú me ves como yo Pero en realidad Quiero decirte pero no me nace Quizás permido de que me rechace Ya quiero quitarme todos los disfraces Solo dime cuándo Quién estará esperando Sé lo que estás buscando Y el momento de nosotros poco a poco va llegando Solo dime cuándo Quiero ser tu jevo y que tú seas mi gata Quiero ser tu jevo y que tú seas mi gata Cancelada hacerte mía a mí me mata Voy a darte lata de estar junto se trata Estoy viendo contigo Ya A ver si consigo A ver si consigo Si supieras que todas las noches yo sueño contigo Encima de ti yo dándote castigo Y yo sé que tú me ves como amigo Pero es realidad Quiero decirte pero no me nace Quizás permiso de que me rechace Ya quiero quitarle todos los disfraces Solo dime cuándo Que te estará esperando Sé lo que estás buscando Y el momento de nosotros poco a poco va llegando Dime cuándo Que te estará esperando Sé lo que estás buscando Y el momento de nosotros poco a poco va llegando ¿Dónde está el auténtico? Sí te verse no No sale No sale Mira, no coalizá Ni no lo que nos va a king Bueno ños Gracias.